Hola, ¿cómo están? Soy María Bauer en otra columna del rubro inmobiliario. Como saben, seguimos en cuarentena, seguimos con el retiro social obligatorio a full, pero eso no quita que no sigamos trabajando. Los misioneros somos, como el resto del país, somos trabajadores solidarios y responsables y nos encontramos en nuestras casas, pero usted, que me ha hecho la consulta, quiero hacer en este momento una inversión, María, ¿cómo puedo acceder a ver ese inmueble? Lo puede hacer contactándonos a nosotros como inmobiliaria o a su inmobiliaria amiga y podrá virtualmente mostrarle fotografía, describirlo en el inmueble, identificar el inmueble y si usted estuviera en la zona incluso lo podrá visitar. Y para el caso que le guste, que sea la inversión que está buscando, que sea la casa de sus sueños, que sea el inmueble de sus sueños, puede incluso hacer una oferta virtual, el cual será recepcionada en el mail de la inmobiliaria y tendrá una respuesta a esa oferta virtual que usted ha efectuado y podríamos incluso llegar a hacer una reserva para que prontamente, cuando este aislamiento social pase, cuando esta cuarentena pase y nos encontremos trabajando, podrá usted encontrarse con el inmueble en el cual quiere invertir. Así que continúe, trabaje con los misioneros, trabaje con la mano de obra misionera y siga apostando siempre a nosotros mismos. Así que un gran abrazo y que sigan llegando a las consultas y para hacer negocio, mejor. Consulte a María Bauer Propiedades, que estamos a su servicio. Gracias. 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 Gracias.